Lozano, Lozano, el Chucky, ahí está la prueba, ¡el Chucky, gol! En la Eredivisie por la jornada 6, el PSV Eindhoven, con el mexicano Irvin Lozano en el once titular por primera vez desde su regreso, venció 4 a 0 a Laumoroceri. En el duelo al minuto 42 del primer tiempo, el Chucky Lozano marcó su primer gol en su segunda etapa con el PSV, esto tras realizar una jugada combinada con Guus Thiel. El mexicano ingresó al área y venció al arquero Báquer con un disparo al primer palo. Aumentando así la ventaja de su equipo a 2 a 0, ya saldría de cambio al minuto 73. Con esta victoria el PSV tiene una racha de 5 victorias en sus últimos 5 partidos en la Liga y se mantienen como líderes con 15 puntos. En su primer derbi en la Liga Premier de Rusia por la jornada 9, el mediocampista mexicano Luis Chávez disputó los 90 minutos con el Dinamo Moscú, sin embargo, su equipo cayó por la mínima 1 a 0 ante el Spartak Moscú, y es que el gol del Spartak llegó temprano en el partido debido a un error de Chávez, quien no pudo cubrir adecuadamente el flanco derecho, permitiendo un centro que resultó en el 1 a 0. A pesar de este contratiempo, el mexicano estuvo cerca de marcar su primer gol con el Dinamo. Con un potente disparo que golpeó el poste de la portería del Spartak, con esta derrota el equipo tiene 3 juego al hilo sin ganar. En la tabla de la Liga marchan quintos con 15 puntos, ahora el próximo duelo será de visita ante el Ajmat el próximo domingo, 1 de octubre. Por la jornada 6 de la Liga Española, el defensor mexicano César Montes tuvo un grave error durante el partido entre el Almería y el Valencia, que terminó en empate 2 a 2, en el duelo Montes fue titular, jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla en el minuto 60. El error ocurrió en el minuto 13 cuando Montes anticipó mal un balón y dejó el camino regalando toda su espalda para que Diego López del Valencia marcar la primera del partido. Con este resultado el Almería sigue en el fondo de la tabla, son últimos con 2 puntos. En la jornada 6 de la Liga Portuguesa, el Porto donde milita Jorge Sánchez derroto 2 a 1 al Gil Vicente, el mexicano para este duelo estuvo en la banca todo el partido. Con esta victoria el Porto continúa liderando la Liga Portuguesa con 16 puntos producto de 5 victorias y un empate están invictos. El próximo duelo será ante el Benfica de visita el viernes, 29 de septiembre. El defensa mexicano de 34 años Oswaldo Alaniz ha sido presentado como nuevo fichaje de Liderabad, un equipo de fútbol de la India. La selección mexicana femenil venció 2 a 1 a Puerto Rico en su primer partido de la eliminatoria rumbo a la Copa Oro Femenil, a pesar de comenzar perdiendo con un autogol de Kimberly Rodríguez. México logró darle la vuelta al marcador antes del final del primer tiempo con un gol de María Sánchez de tiro libre y otro de Scarlett Camberos al comienzo del segundo tiempo. El próximo partido de la selección mexicana femenil en esta eliminatoria será contra Trinidad y Tobago y se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo de Pachuca.